En la octava jornada de la Liga, el Atlético de Madrid no pasó del empate a cero en Valladolid. Héctor Herrera entró en el segundo tiempo y disputó 19 minutos. Goleado del FC Barcelona Sevilla por 4-0. Chicharito jugó los últimos 25 minutos del partido. Victoria del Celta después de 4 derrotas, frente al Atlético de Bilbao por 1-0. Néstor Araujo disputó todo el partido. Betis y Eibar empataron a 1. Andrés Guardado jugó todo el partido. Precisamente Diego Lainez entró de cambio por Andrés y disputó un minuto. Gran victoria del Wolf frente al Manchester City de Pep Guardiola. Con un estelar Raúl Jiménez que jugó los 90 minutos y dio dos asistencias. El Nápoles no pasó del empate a cero frente al Torino. Irving Lozano fue titular y disputó 64 minutos. En la Liga Belga, goleada del Zulte 6-0 al Cercle Brugge. Omar Govea disputó 32 minutos. Victoria del Ajax en casa del Den Haag por 0-2. Edson Álvarez entró por Hakim Ziyech y jugó solo un minuto. En el otro partido de la Eredbys, el PSV goleó al Benlo 4-1. Eric Gutiérrez que volvió a ser titular disputó 85 minutos. Y en la Liga Griega, contundente derrota del Pan Ionios 4-1 en casa del Ophi. Pedro Arce no jugó por estar lesionado. Oscar Gualey fue banca. Oscar Gualey fue banca.